¿Qué es la impunidad judicial en la Argentina? El gobierno provincial autorizó el aumento en las cuotas de los colegios privados. Es el segundo aumento en el año y que totaliza 25%, sumando el 10% que ya tenían desde marzo. Afecta a más de 230 colegios que tienen, por supuesto, subsidios estatales. Y por último, una buena noticia para los que sufren de calvicie. Está comprobada la propiedad, las propiedades que tiene una planta autóctona de la provincia, la jarilla. Científicos del Coniceto empezaron a producir un shampoo hace tiempo en base a jarilla. Ese shampoo fue adoptado por una empresa que lo empezó a exportar a Europa y ahora, dado el éxito que ha tenido, quieren producirlo a gran escala gracias a las bondades de esta planta tan típica de nuestra provincia que está protegida. Esto y mucho más lo vas a encontrar mañana en Los Andes. Más información en www.losandes.com.ar Ahora todos los días pueden ser domingo. Los Andes presenta Todo Pasta. Una colección con las más ricas recetas para preparar pastas y deliciosas salsas. De regalo, 6 individuales reversibles para armar tu mesa. Todas las semanas a solo 79 pesos con 90. Los Andes. De regalo, 6 individuales reversibles para armar tu mesa. De regalo, 6 individuales reversibles para armar tu mesa.